Hoy tenemos el random skin challenge de los jefes de la nueva temporada Y es que depende del que nos toque, solo podemos utilizar armas de un color para ganar la partida Empezamos con el blanco, al final me diréis cuál es vuestro favorito Y cuál os gusta más de los que he creado Vale, para blanco deberíamos poner a esta, pero la vamos a poner en modo diamante Porque es súper blanca, ¿no? Me gusta mucho, perfecto, esta se llama Emma Frost Así que vamos a ver si le queda bien su mochila, Emma Frost No olvides utilizar código de la tienda, chicos Y dejad un like para seguir haciendo más retos locos Vale, y para caer, ¿qué le ponemos? Lo de Emma Frost, perfecto, este ya lo tenemos clavado Aquí está, solo armas blancas Por cierto, solo tendré un intento porque mirad, tengo corona Ganamos ayer el paraguas por fin Un reto muy difícil Y así que solo un intento Y a ver qué pasa Vamos a crear ahora el de color verde, ¿no? Temporada, que es 4, capítulo 5 Vale, ahora vamos con el verde El verde tiene que ser este, obviamente Además está guapísima esta skin Me encanta, de mis favoritas, ya os lo dije Este se llama Misterio Así que entiendo que aquí va lo de Misterio Uh, la capa no le queda bien Así que vamos a hacer una capa que le vaya a juego con su color verde Vamos a ver qué podemos encontrar No siempre van bien las capas y los picos Con el color que hacemos el reto Entonces, verde, verde Uh, mira, esto es verde Esto está bastante bien, pero no me gusta tanto Verde creo que es la cosa más difícil de encontrar Uh, la mochila de Neymar No, continuo Eh, Pickle Rick de una Creo que siempre pillo Pickle Rick Y este sí que queda bien Pero en versión verde No lo tengo Hola Pero bueno, este no es su pico, ¿no? Misterio Sí, sí, pero no lo tengo Qué cosa más rara Vale, pues tendré que desbloquearlo, chicos Así que mientras no lo tenga Habrá que buscarle otro que sea verde Vamos a ver qué tenemos Verde, verde, verde La aceituna Jolines, que ya sabéis que tengo un montón de skins La verdad es que no sé cuál es mi skin favorita de todo el juego Tendría que pensarlo Un día podemos hacer un Tequendo hace su top 10 de mejores skins Podemos hacerlo Mira, podría pillar el de Magneto Que es así verde, ¿no? Venga, el de Magneto El de Magneto digo yo El de Doom El de Doom Y para caer Misterio No tiene No tiene uno suyo propio A ver, capítulo 5 Temporada Mira, 5 Tem... Cuatro Creo que no tiene uno verde No tiene uno verde que le quede bien Así que vamos a tener que coger... Bueno, este mira El paraguas Doom Perfecto Lo tenemos Y ahí está Solo armas verdes Buah, no sé qué color quiero que me toque Creo que prefiero verde o azul Porque los demás son súper difíciles Vamos a por el siguiente, chicos Al azul En el azul creo que habría que poner a este, ¿no? O este en el amarillo En azul vamos a poner a Capitán Jones Le puedes poner capucha, ¿no? Ah, ¿no? Pensaba que podía llevar casco Entonces igual el Máquina de Guerra mola más En estilo azul, ¿verdad? Sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Este está muy chetado Me gusta mucho Vale, lo tenemos Se llama Máquina de Guerra Perfecto, ahí está Máquina de Guerra A ver ahora Máquina... ¡Uh! Claro, esto tiene colores Sí, también Azul Perfecto Va todo a juego Me encanta Está fenómeno Y aquí también Editar estilo En azul y rojo Nice Y aquí será lo mismo, ¿no? Para caer las alas Increíbles alas, chicos Mirad, mirad, mirad Guapísimo De las skins más chulas De esta temporada Ya os digo Si no os habéis pillado el pase Este pase es uno de los mejores Que ha habido nunca Os recomiendo pillarlo Porque todas las skins molan Así que código te quedando Ya sabéis Ya lo tenemos Vamos ahora por el morado Morado, morado, morado ¿Qué tenemos de morado? Morado creo que... A ver, temporada 4 Capítulo 5 Morado creo que tendría que ser Mmm... Vamos a ver Morado Esta, ¿no? Ah, pero es que esta no es morada A ver, ¿está en morado? Bueno, así, así la podríamos hacer ¿No? Moradita Moradita me gusta Bueno, sería esta O... Si no, también podríamos hacer La... La del nivel 100 A ver, la del nivel 100 Es bastante morada Creo que tiene que ser esta Sí, esta en modo reactivo Perfecto ¡La tenemos! Esta como se llama Pero me gusta más Gwen, ¿eh? Voy a pillar Gwen Porque me mola más Y también tiene un toque morado ¿Me lo aceptáis? ¡Sí! Vale Pero la vamos a poner en modo cómic En modo plano me gusta más Ahí está Gwenpool Accesorio mochilero de Gwenpool Debe ser este Y lo tenemos en estilos Bueno, este estilo ya El mejor es este Perfecto Continuamos con el pico de Gwenpool Gwenpool no tiene un pico Bueno, tiene las katanas Que son rositas ¡Aceptable! Y aquí para caer Esto ¡Uh! Esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo Es una de las mejores saladeltas Que se hayan visto nunca, amigos Vamos a ver si nos toca Perfecto Ya lo tenemos Ya sé que es mucho rosa Pero ya me entendéis Rosa, morado, rosado ¡Ah! No estoy loco Continuamos con el de oro Ya sabemos cuál va a ser el de oro, ¿no? ¡El bueno de bananoide! Pero, a ver Con el negro, ¿no? Que es más malote Nivel 100 Me gusta Bananerine Luego, en la mochila le podríamos poner esto, ¿no? Porque lo suyo, ¿cuál es? Él no tiene, ¿no? Él no tiene nada en la espalda Gwenpool Creo que va sin nada ¡Ah! Va con esto No, no, no Vamos a ponerle este Que es como su hijito Perfecto Bananerine Ahí está Y luego aquí tendríamos El... Las... Los piquitos estos en la mano Perfecto Y para caer ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El bueno de bananerine ¡Uh! Bien Tiene un toque amarillo Me gusta Este habrá que desbloquearlo más adelante Pero de momento nos quedamos con este Perfecto Ahí lo tenemos Guardar personaje Bananerine Oro Oro Y voy a hacer el último que será Rainbow Un arma de cada color ¿Vale? Lo que pasa es que este no sé si lo voy a poder hacer ¿Con quién lo voy a poder hacer? Veamos ¿Quién me queda? Bueno, podría hacerlo con Wimple Que tiene bastantes colores Tiene amarillo Tiene rosa Mmm... Aunque ya la hemos puesto para lo otro ¿No? Es verdad Ya la hemos puesto Ya la hemos puesto Pues tiene que ser con esta Con esta que tiene oro Y tiene distintos colores Vamos a hacerla con esta Rainbow Entonces tiene ya morado Y amarillo Vamos a hacerle Mmm... Podríamos poner esto en la espalda Que ya tiene gris y azul Perfecto Algo verde aquí Ay, esto no es verde Bueno, pues ahora le buscaremos algo verde Y para caer ¿Qué es lo que tiene para caer esta persona? Esta persona para caer tiene esto Que también tiene como azul Exacto Vale, le vamos a pillar esto azul Y nos faltaría el toquecito verde ¿No? Vale, pues tenemos que ponerle un... Tenemos que ponerle un piquito verde Chicos Un piquito verde A ver qué tenemos Voy para abajo Piquito verde Puede ser este Este, este, este Este que hace mucho que me lo... No me lo pongo Y es de mis favoritos Pues ya lo tenemos Arcoiris Voy a coger dos números al azar El 3 y el 7 Y... ¡Pah! Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis y siete No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Solo armas de oro Para ganar la partida En este random boss skin challenge De los jefes de la nueva temporada Madre mía Mientras va entrando Vamos a revisar la tienda Y no olvidéis utilizar código Tequendo Tequendo Cuidado que se borra Comenta si ya lo tienes Por cierto Me he comprado el BMW Que está guapísimo Me encanta Mirad qué facherito Para hacer un BMW Contra Tesla Cybertruck Contra Lamborghini challenge Cuando venga Magi Magi Un random coche skin challenge El Cybertruck también lo tengo Que está chulísimo El camuflaje Me encanta Y vamos a hacer Un buen reto de coches Cuando vuelva Magi Magi Ahora sí chicos Nos concentramos Me voy a poner Modo Taku Modo concentración máxima No tengo más oportunidades Vais a vivir conmigo Vais a vivir conmigo Desde el principio Hasta el final Desde que cogemos la skin Hasta que ganamos O perdemos No tengo más oportunidades Vale Objetivo ganar la partida Pero estaré contento Si hacemos top 10 Por lo menos Con algunas buenas kills Porque ya sabéis Que este reto es súper difícil Y si ganamos ¿Qué debería hacer? Le debería regalar a Magi Magi Una skin Voy a hacer una cosa Comentadme Si ganamos ¿Qué debería hacer? Regalarle a Magi Magi Una skin Regalarle a Magi Magi El pase de batalla O Regalarle un coche El Cybertruck ya lo tiene El BMW Lo dejo en vuestras manos Vale Me concentro ¿Dónde puedo conseguir Armas de oro? Igual Si voy al castillo de Doom Es que está muy al principio Tengo que jugar bien Con cabeza Aquí nunca he ido aún Comentadme si queréis Que haga un solo Prisión Challenge Que están aquí No voy a caer aquí Porque está el bus muy cerca Tengo que ganar Solo armas de oro Vale No hay más oportunidades Voy a caer en el embarcador Enterrado Y os diré por qué Porque hay drones Y probablemente Encontremos algo ¿No? ¿O qué? Buah No lo sé Es que la prisión nunca ha ido Me la juego y voy a la prisión Nunca ha ido Nunca ha ido Nunca ha ido No, no, no Nunca ha ido Voy a ir aquí Voy a ir aquí Tal es que si te cargas a un malo Te dan Te dan armas de oro Buah Igual hay alguien que vende armas de oro Voy a mirarlo rápidamente A ver un momento Armas de oro Armas de oro Fornite Sell Gold Weapons Buah Lo podría haber mirado ¿Eh? ¿Quién vende las armas de oro? A ver si conozco a alguien Personajes Tengo que mirarlo rápido Este que vende ¿Vende algo? No, vende una grieta A ver, a ver Hay personajes ¿Dónde hay personajes? Aquí hay un personaje Vamos a hablar con él Aquí hay uno, aquí hay uno Por favor, que vende un arma de oro Por favor, que vende un arma de oro Chicos Me la juego Tengo que intentarlo Por favor, vende un arma de oro Crack Si este vende un arma de oro De momento Me habrá salvado el principio de la partida Pero aún quedará mucho Por favor, arma de oro Arma de oro Arma de oro Voy a ir a buscar a todos los personajes Mira, ¿esto qué es? ¿Es lo de volar? Buah, genial, genial Perfecto Señor, por favor Dime que vende un arma de oro Arma de oro, arma de oro No, no vende arma de oro Maldita sea Maldita sea Vale, vamos a por otro personaje Otro personaje ¿Dónde hay más personajes? Aquí Vamos con ese Voy a coger un coche Aunque debería buscar algo de Por lo menos de curas Aunque no tenga Aunque no tenga Armas Curas, curas, curas Cura por aquí Jolín, es que ni siquiera he podido reclutar a ese tío, ¿eh? Madre mía, este reto Chicos, dejad un like Si queréis que vuelvan Aquí me hay que hacer mi guardaespaldas Porque cuando juego solo Juego muy nerviosete Muy tenso Vale, momento A ver, quitamos esto de aquí Potigorda Voy a abrir ese cofre Pero no creo que tenga nada, ¿eh? Y nos vamos corriendo a buscar Otra persona que tenga algo Oh, mamá Vale ¿A vosotros qué gusta más jugar? ¿En solitario o con amigos? A mí me gusta más jugar con amigos Lo que pasa es que ahora Todos están de vacaciones Menos yo, que estoy aquí He oído algo He oído algo Silencio, silencio Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Vale, ¿otro cofre? ¿Dónde hay otro cofre? ¿Abajo? Oh, sí Uh Nice Vale, abrimos esto Y otro cofre Vale, pido ese otro cofre Me cojo un coche Y me voy corriendo a buscar Otro personaje Concentración máxima, amigos ¡Vamos, oro! Es que aquí nunca se dan más de oro Mira, voy a hacer una cosa Voy a ponerme esto para huir De emergencia en algún momento Porque se... No, hay alguien Hay alguien Me he tenido que ir rápido, chicos Me he tenido que ir rápido No me puedo enfrentar a nadie Porque no tengo ni armas O sea, no tengo ni armas Vale Creo que hay un tío ahí Uf, mi estrategia no es la óptima, ¿eh? Vale, necesito llegar aquí rápido ¿Voy rápido con esto o no? Necesitaría un coche Necesitaría un coche urgentemente Por aquí no habrán coches Vale, coche, coche, coche Ahí tenemos un teslita Perfecto Vámonos Teslita Vale, vamos a ver Vamos primero a este que está aquí Por favor Por favor Necesito un arma De momento voy sin arma Estos retos son difíciles Y voy con la skin del banano Que se ve un montón No, 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 no No, 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 no Vale, a ver si hay alguien aquí Que no me vea, que no me vea, que no me vea Vale, cuidado Vale, cojo esto Vamos Colega, por favor Dime que vendes un arma de oro No me lo puedo creer No vende un arma de oro No vende nada Vale, nada Voy a pillar esto y me voy al tesla otra vez Con estos retos Yo no sé para qué los hago, chicos Porque os gusta a vosotros, ¿eh? Pero yo sufro mucho Vale, vámonos ¿Dónde hay otro muñeco de estos? Otro monigote Buah, voy a ir a este Me la juego Voy a ir a este que queda fuera de zona Y luego vengo a los que están dentro ¡Mamma mía! La tensión Es que tenía que haber mirado Antes de empezar el mapa Donde estaban las armas de oro ¡Aaah! No me he preparado el reto Maldita sea Es que tenía prisa Esto no puede ser Tequendo Eres un liante Vale, concentración A ver si encontramos algo por aquí A ver, aquí supongo que no habrá venido nadie ahora, ¿no? ¿Se puede contratar? ¿Por qué no se puede contratar a nadie? Vale, no pasa nada Por favor, dime que vendes un arma de oro Arma de oro, arma de oro, arma de oro ¿Pero por qué nadie vende armas de oro? Bueno, por lo menos voy a comprarle esto Vale Le he comprado todo lo que he podido Vámonos, que viene a la zona No me da tiempo a abrir el cofre Y como no va a salir nada de oro de ahí Me piro Siguiente persona ¿Dónde está? Aquí Vámonos ¡Mamá! Vale, el turbo lo voy a utilizar solo Cuando se me acerque un malo Porque si no Las pasaré Cilindrinas Las pasaré canutillas Si queréis Os leo en comentarios Cual que necesitaré el próximo reto Solo prisión challenge Solo cofre De Avengers challenge Que he visto que hay unos cofres de Avengers Solo poderes Solo armas míticas Solo medallones ¿Vale? Os leo en comentarios Vale, esto no se gasta, ¿no? O sea, esto da igual Vale Seguimos Vale, tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Vamos Así es imposible que gane la partida O sea, no tengo armas Necesitaré encontrar por lo menos Un medallón de invisibilidad o algo Pero claro ¿Cómo voy a conseguir un medallón de invisibilidad Si no me cargo a nadie? Madrita sea Esto va a ser muy difícil Vale, a ver Se supone que aquí hay alguien Por aquí ha pasado gente He huido a un tío Tengo miedo Hola No vende nada de oro Madrita sea No vende nada de oro No vende nada de oro Vámonos Vale ¿No hay máquinas expendedoras o algo? Voy a por este ahora O sea, ¿no hay máquinas expendedoras? Igual debería disparar las... ¡Oh! ¡Un cofre legendario! Por favor, chicos Por favor, deseadme suerte Deseadme suerte Cofre legendario Vamos, 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 vamos Chicos ¡Código 3 de la tienda! ¿Qué es esto? ¿Es de oro, no? Pues ya está Lo pillamos Algo es algo Vale, voy a intentar A ver si me sale algo de oro ahí Nada de oro Maldita sea A ver aquí Nada de oro Maldita sea Vale, hay más Hay más Ahí Estoy ahora mismo Tiendo una suerte increíble Que no me he encontrado a nadie Voy a pillar esto Porque creo que me irá mejor Me he dejado los botiquines Pero esto va bien Vale, tengo que volver al coche 100% Tengo que volver al coche 100% Nada de oro, ¿eh? Los drones ya no son lo que eran, chicos Antes dejaban cosas de oro Y ahora no dejan nada Vale, vámonos Tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? Aquí No, aquí, aquí Vale Bueno, a donde he marcado, ¿no? A donde he marcado Vale, vámonos Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha habido una masacre guapa ¿Habéis visto? Bueno, el coche no pasa, ¿eh? Aquí el coche no pasa ¿Esto se puede romper? No se puede romper No me lo digas Que el coche por aquí no pasa No me digas Que por aquí el coche no pasa No, no No puedo perder el coche, chicos No puedo perder el coche Vamos por aquí No, por aquí no cabe Por ahí, por ahí, por ahí Vale, vale, vale Yo no sé cómo puedo decir Que aún no me he encontrado a nadie, ¿eh? Estoy en tensión máxima No aguanto más Pues no hay ningún arma de oro En serio Vaya desastre Voy a pillar por lo menos el Los materiales Ya que no he picado nada En toda la partida Vale Cuidado que como ahora Oh, mira, había un cofre de Doom ahí Vale, a ver ¿Batería baja? ¿Desde cuándo tienen batería los coches? No sabía que ahora había que reponer la batería Me acabo de enterar, ¿eh? Me acabo de enterar ¡Wow! De verdad que me acabo de enterar Pensaba que tenían gasolina infinita Vale, no pasa nada Es verdad que ha durado bastante Ha durado bastante Vale, vamos Está ahí Ok, ok, ok Concentración máxima Tensión absoluta Tío, porque no se puede contratar a nadie Literal, ¿eh? No me deja contratar a ni uno Hola, hola Por favor, dime que tú vendes un arma de oro Un arma de oro solo Solo pido una Un arma de oro para toda la partida Por favor Nada, tío No vende nada No vende nada Habla mucho Mucha cháchara Pero no vende nada Ahorita sea Nada, chicos No vende nada Ok Tranquilos Vamos a este Antes de que llegue a la zona Rápido Tenemos una misión Ir volando Ir rápidos y veloces Vamos allá Estoy jugando un juego Que parece el de carretera solitaria Aquí paseando De NPC en NPC Buscando un arma de oro Para que luego al final Me devuelen la mocha de una Va a ser el reto Más random de la historia Pero equipo Tekken No confío en vosotros Claro, si hago turbo Gasto más rápido ¿No? También el fuel Confirmadme si tiene Si dura más La batería Que la gasolina Puede ser Que dure más la gasolina Buah, hay un bunker por ahí Igual se abre ahora, ¿no? Buah, pero vendrá gente seguro Señor Nadie vende armas de oro Tío, nadie vende armas de oro ¡Nadie vende armas de oro! No pasa nada Que no cunda el pánico, chicos Estamos a tope Concentración máxima Vale Me queda otra persona Es que aquí hay alguien Aquí hay alguien ya Aquí hay alguien ya Igual deberíamos ir a otro bunker Tipo a este que está aquí Ya no puedo ir a visitar a nadie más, ¿eh? Bueno, a este, a este Voy a visitar a este Mi única esperanza es aquel tío Y si aquel tío no vende nada Nos vamos al bunker, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Voy a reponer gasolina aquí Por última vez Y nos vamos Vale, estamos a full El supercharger Ha cargado rápido Si no tendría que ganar Solo con la máquina de guerra esa De... De... De Iron Man, ¿eh? Buah, se gasta muy rápido, ¿eh? Se gasta muy rápido La gasolina, chicos Voy a parar en este bunker Por el camino A ver si tenemos suerte Aún no he ido nunca a la prisión, ¿eh? Si queréis solo prisión challenge Dejadlo en comentarios Ya vi en el último episodio Que alguien lo puso Grande, amigos Vale Esto me recuerda mucho A las primeras épocas de Fortnite Cuando jugaba solo Y hacía los retos solo Y estaba todo tenso Y al final me mataban Y no valía para nada el reto Vale, voy a coger esto Ah, no, ya lo tengo a full Vale, vale Nada, ahí no voy a ir Porque ha habido gente, ¿lo veis? Ya ha habido alguien Así que nada Nos vamos Nos vamos Aquí Vale Tengo que ir por arriba del túnel Es que además No he visto ni un arma de oro En el suelo ni nada, ¿eh? Aunque sea una simple pistola No he visto absolutamente nada Estoy haciendo literalmente El safari de Fortnite Nueva temporada Como me maten ahora Me voy a volver muy loco Me voy a rabiar, ¿eh? La verdad es que quedamos pocos No creo que me salga una arma de oro aquí, ¿no? No me saldrá una arma de oro aquí, ¿no? No, efectivamente No me saldrá una arma de oro Oh, oh Problemas Tiene máquina de guerra El problema que tengo yo Es que no sé usarla bien La máquina de guerra ¿Va por el coche el Tesla? Sí Vámonos Oh, oro, oro, oro Había un arma de oro ¿Lo habéis visto? No sé cómo va esto, ¿eh? Os prometo que no sé cómo va Hay otro tío Hay otro tío Hay otro tío Hay dos tíos No sé cómo va este arma Nunca la he usado Vale, tengo que coger eso que hay ahí abajo, ¿eh? A ver si me dejan en paz Había un arma de oro ¿Lo habéis visto? No sé usarlo, chicos Que no sé usarlo Os prometo que no sé usarlo No sé usarlo, chicos De verdad, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se usa El arma de guerra esa No sé usarla Lo más probable es que muera Vale Lo más probable es que muera Estoy nervioso Tengo que jugar a Sneaky Tengo que picar Construir Que no me maten Este reto va a ser muy complicado Ya lo sabíamos Desde el principio Desde que nos tocó Bananín Pero aquí estamos Luchando Luchando como Como titanes Buah, ya ha muerto alguien, ¿eh? ¿Lo veis? Hay un montón de cosas Voy rápido A ver si puedo cargármelo Al que ha quedado Es que no sé cómo se hace lo de Qué narices ha pasado aquí No entiendo nada Medallón por aquí Hay otro medallón No sé dónde Arma de oro Voy a quitarme la cosa De esa voladora Porque no sé cómo funciona Chicos Han muerto a la vez Han muerto a la vez Estoy flipando ¿Habéis visto? ¿Y dónde está el medallón doom? No entiendo dónde está el medallón doom No lo veo ¿Está arriba? Se supone que estoy encima Pero no lo veo ¿Dónde está el medallón doom? ¿Está abajo? Súper rayado Ah, no Que son los poderes ¿No? ¿O no? Buah, no lo entiendo ¿Qué es lo que no estoy viendo yo aquí Que se supone que es de oro? Voy a tirar todo esto al suelo A ver Ahí está, ahí está, ahí está Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Oh ¿Y esto qué es? Pistole de guerra Nada, me quedo con esto Me quedo con esto Chicos Si me agacho me hago invisible Vale, este va a ser mi truco Esconderme y matar al último Es lo que hay, chavales Voy a quitarme creo que las ranadas de impulso Y me voy a tirar esto Porque las ranadas de impulso me pueden sacar de un apuro Pero tener cañones igual también, ¿no? Vale No tengo ni idea si es una buena estrategia o no Pero vais a tener que confiar en mí Solo tengo un intento, ¿eh? Tengo corona, ¿lo habéis visto, no? No hay trampa ni cartón No he cortado la partida, literal Solo un intento Random Boss Skin Challenge Nueva temporada Que pase lo que pase Si lo consigo le regalaré a Makimaki, mi hermano pequeño Lo que me digáis en comentarios Si no lo consigo Lo repetiré cuando él vuelva de su campamento de inglés El vídeo, ¿vale? Pero ya está No hay más oportunidades Es que me van a volar la mocha en cualquier momento ¿Esto se gasta? Voy a quedarme aquí como un rato ¡Oh! ¡Alguien que puedo contratar! ¡Oh! ¡Puedo contratar a alguien! ¿Puedo contratar a esta persona? Vale, voy a contratar de una, ¿eh? Contratada ya Contratada Vámonos Let's go Let's go, let's go Quedamos cuatro, chicos Tengo que aguantar Tengo que aguantar como una bestia Vale, yo me hago invisible Y que se lo cargue en él Vale, vale, vale De verdad es que estoy rayado Porque no sé cómo funciona bien la máquina de guerra Tenemos que hacer un reto Que sea ganar solo con la máquina de guerra Porque tiene cañones y tiene metrallitas Pero de verdad es que no sé cómo se hace lo de apuntar O sea, no entiendo por qué son teledirigidos los misiles O sea, no sé por qué hay gente Que le va a teledirigida Yo no tengo ni idea de cómo va eso El sin kill challenge Increíble Pero con honor Con mucha honra Con corona Va a ser mi primera victoria magistral Si lo consigo, eh Primera victoria magistral de la temporada, amigos Madre mía No sé si tenía que haber Me tenía que haber quedado otro loot O algo más de curaciones Pero bueno, yo voy al sneaky aquí Hay un tío que viene desde aquí, creo, eh Ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver Se va para allá Está casi a un toque No le mata de milagro No pasa nada Ya está, ya está Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien, chicos Tranquilos, todo en orden Lo hemos hecho bien Hay que jugar safe Quedamos cuatro No me la quiero jugar Quiero ganar O sea, quiero ganar Otro día iríamos a hacer 20 kills Pero hoy quiero ganar El tren, el tren, el tren Cuidado, eh El tren me podría llevar a otra zona Podría pillar el tren para moverme hacia aquí Pero yo creo que me quedo aquí, eh Me quedo aquí Me quedo aquí de momento en la esquina Que nadie me moleste Tranquilito Tengo, tengo suficientes balas Tengo suficientes materiales Aquí me puedo hacer invisible No me ven ¿Os muera lo de ser invisible? Podría intentar un reto de solo invisible challenge Rollo, invisible hasta el final de la partida Y que se lo pueda matar al último Que bueno, más o menos es lo que voy a hacer hoy Pero bueno Ya me entendéis Que se ha enfocado en eso Vale, se están pegando allí ¿Lo veis? Vale, la zona está lejos ahora, eh Hay que moverse, chicos La zona está allá Voy a ir sneaky por aquí abajo ¿Os imagináis que ahora me muero de caída? Sería increíble, ¿no? Vale, esto no me gusta No, no quiero perder vida Perder vida es mal asunto, eh Quedamos dos, chicos Estoy contra el último Definitivamente estoy contra el último Vale, me tengo que posicionar Y matarlo No puedo fallar Si palmo No, no voy a palmar No voy a decir si palmo No voy a palmar Equipo de Kendo Tenemos confianza Me voy a construir algo de metal A ver, ayudante ¿Puedes decirme dónde está el malo? Está ahí, ¿no? No me lo puedo creer ¿Has visto lo que me ha pasado, no? Estoy a punto de morir Increíble No me lo puedo creer Todo por estar en el aire Y todo ese rollo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a morir No tengo vida Sabía que tenía que guardarme más vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos, por favor Confío en vosotros He sufrido mucho Ha sido difícil No sé usar la máquina de guerra Ni lo de volar Me han volado la mocha Un like Y lo vuelvo a intentar con Maki Maki Vaya desastre ¡Ja, ja, ja!